Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. Hemos sido testigos de una represión policial brutal en las manifestaciones de Valencia y Ferraz, en las que el gobierno del psicópata Pedro Sánchez, a través del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha desplegado recursos desproporcionados e injustificables. Drones, helicópteros y una masiva presencia de antidisturbios, todos ellos enfrentándose a ciudadanos que simplemente exigen soluciones y respeto tras la tragedia económica y social que los golpea. El despliegue de estas fuerzas para reprimir a ciudadanos que protestan pacíficamente tras haberlo perdido casi todo, revela una falta de empatía profunda, y peor aún, una desconexión aterradora con la realidad. La tragedia en Valencia, un símbolo de cómo la crisis y el abandono están hundiendo a sectores de la población en la desesperación, no ha encontrado otra respuesta que el desprecio oficial y una fuerza represiva incomprensible. Las personas que salen a las calles no son criminales, son ciudadanos que al sentirse abandonados y ninguneados buscan hacerse oír. La desproporción de los operativos y el uso de la fuerza muestran una estrategia claramente errada, tanto en términos tácticos como políticos. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta esencial. ¿Es esta represión solo una muestra de incompetencia política o responde a un plan más profundo y peligroso? A simple vista, parece que el gobierno no solo no quiere escuchar las legítimas demandas ciudadanas, sino que busca intencionadamente dividir y enfrentar a los españoles entre sí. Si observamos la historia de la izquierda en España, encontramos que este patrón de represión y manipulación no es nuevo. A lo largo de las décadas, y especialmente desde los movimientos comunistas en la década de los 30, la izquierda ha promovido un discurso de confrontación y ha hecho uso del poder para consolidarse, utilizando tanto la manipulación como la violencia para mantener su dominio. Los levantamientos revolucionarios como la insurrección de Asturias de 1934 son un recordatorio de cómo estos movimientos justificaban la violencia en nombre de una supuesta justicia social, cuando en realidad buscaban imponer un modelo totalitario sin importar el costo social. Desde entonces, la izquierda ha continuado con esta tradición de usar tácticas de enfrentamiento, no solo para lograr el poder, sino para aferrarse a él. Esta tendencia a dividir la sociedad en bandos irreconciliables, en buenos y malos, sigue viva en la política española actual. En lugar de reconocer y corregir sus errores de gestión, el gobierno prefiere acusar a la oposición de extremismo y a los ciudadanos que protestan de amenaza pública. El despliegue de fuerza en Valencia y Ferraz no es solo un abuso de poder, sino una muestra de cómo el gobierno opta por la represión antes que por el diálogo. Los medios de comunicación juegan un papel clave en esta estrategia de manipulación. En lugar de cuestionar el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de poder, muchos medios afines al gobierno han contribuido a deslegitimar las protestas, describiendo a los manifestantes como extremistas o peligrosos. Esta narrativa sesgada desvía la atención de las demandas legítimas de los ciudadanos y presenta la represión como una medida necesaria. Al alimentar esta polarización, el gobierno y sus aliados en los medios buscan generar una narrativa en la que cualquier forma de disidencia es una amenaza, algo que debe ser controlado y castigado, eliminando el espacio para el debate y la crítica. Esta estrategia no es nueva. Ha sido utilizada por la izquierda históricamente para silenciar a sus opositores y justificar medidas represivas. Bajo la premisa de defender el orden, la represión se convierte en la herramienta para contener cualquier cuestionamiento, mientras se culpa a la oposición de ser una amenaza para la paz social. Esta manipulación, lejos de resolver el problema de fondo, divide aún más a la sociedad y amplía la brecha entre los ciudadanos y sus gobernantes. Resulta paradójico que quienes afirman defender a los sectores más vulnerables terminen ignorando sus necesidades. Las manifestaciones de Valencia y Ferraz son un grito desesperado de ciudadanos que se sienten olvidados y traicionados. Pero lejos de escucharles, el gobierno los reprime y los criminaliza. La tragedia en Valencia es un claro ejemplo de esto. Miles de personas en condiciones de extrema precariedad se ven obligadas a sobrevivir en un entorno de incertidumbre y desamparo, sin políticas públicas que respondan a sus necesidades, mientras el gobierno responde a su desesperación con el despliegue de helicópteros y antidisturbios. Estos ciudadanos no son criminales, ni radicales, aunque siempre interesa que ciertos elementos calienten el ambiente aprovechando la turba, ¿verdad? Son personas que se ven obligadas a protestar porque han sido abandonadas y no tienen otra vía para expresar su malestar. Sin embargo, en lugar de abrir canales de diálogo y buscar soluciones reales, el gobierno opta por responder con dureza y estigmatización. El uso de la fuerza desproporcionada no solo evidencia una falta de empatía y visión política, sino una intención de reprimir y controlar a una ciudadanía que ya no puede ser ignorada. Los eventos recientes nos llevan a preguntarnos si la represión violenta de las protestas responde solo a una falta de visión política o si hay un plan más profundo y peligroso. Al dividir y reprimir, al tiempo que se lanzan discursos de paz y diálogo, parece que el gobierno busca tensar las relaciones entre los propios españoles. La historia nos muestra que este tipo de divisiones, cuando son incentivadas por un gobierno que no sabe o no quiere escuchar, pueden llevar a situaciones de extrema polarización, con consecuencias que nadie desea revivir en España. Aumentar la tensión entre diferentes sectores de la sociedad, presentar al que protesta como un enemigo y alzar la represión a niveles desproporcionados, son tácticas que ya hemos visto en el pasado. Y aunque la historia demuestra que estas estrategias suelen tener consecuencias desastrosas, el gobierno parece dispuesto a jugar con fuego, alimentando un clima de hostilidad y resentimiento que no augura nada bueno para la paz social. La represión de Valencia y Ferraz no es solo una muestra de incompetencia, sino una táctica para sembrar la división y el enfrentamiento, convirtiendo el legítimo descontento en una excusa para consolidar el poder y desviar la tensión de sus propios errores. En definitiva, los operativos de Valencia y Ferraz no solo constituyen un abuso de poder por parte del perro rabioso Marlaska, sino que son parte de una estrategia más amplia de represión y manipulación de la opinión pública. Estamos en un punto de no retorno, ya no hay lugar para el diálogo, la clase política tal y como la conocemos debe ser desechada del panorama de España. Hay que hacer el reseteo y hacer una transición de la transición. Hay que volver a hacer una España nueva, enfocada en los españoles, no en convertirnos en el parque temático de vacaciones de Europa, vestidos con harapos y comiendo sopa de sobre. La historia nos ha mostrado que este tipo de divisiones y enfrentamientos internos pueden desembocar en conflictos civiles. Al intensificar la represión y al etiquetar a sus propios ciudadanos como enemigos, el gobierno está jugando con fuego, sembrando un odio que podría tener consecuencias impredecibles para la paz social en España. En lugar de construir un futuro en el que todos los ciudadanos puedan prosperar, el gobierno actual parece decidido a perpetuar un sistema en el que el miedo y la represión sean las herramientas principales de control. La represión violenta de las manifestaciones en Valencia y Ferraz no es solo un abuso de poder, sino una amenaza directa a los principios democráticos en España. Al optar por la represión en lugar del diálogo, el gobierno está enviando un mensaje claro. No hay espacio para la disidencia en su proyecto de país. Frente a esta situación, es fundamental que la sociedad española tome conciencia de los riesgos que implica esta deriva autoritaria y que exija un cambio radical en la forma en que se gestionan las demandas y las protestas ciudadanas. Es el momento de que el pueblo ponga pie en pared y acabe ya con esta época oscura en las que nos llevan sumiendo desde el 78. Bueno, pues ya estaría. Que viva la Madre Superiora. Y Marlaska, eres un hijo de la gran puta. Por cierto, seguiré disfrutando de mi Shadowban. Gracias, YouTube. ¡Gracias!